pero vamos a los dólares que es lo que más me interesa tu marido tu marido cuando cobraba ese dinero te daba el dinero a vos o se lo quedaba como era la mano él lo administraba claro porque ellos promueven un patriarcado rotundo no hay o sea las mujeres las utilizan las esclavizan laboralmente y los maridos cobran el dinero claro claro en los últimos años como los gobiernos están más listillos ya ha cambiado un poco y como están ad hoc con las políticas internacionales entonces han puesto a mujeres en lugares pero la pregunta es qué tan capacitadas están porque perdóneme pablo si una mujer está capacitada para un pueblo puesto estratégico mira yo le doy el mil por ciento pero si no no y mira que yo soy feminista pero acá lo importante no es eso sino que lo importante lo hacen como una fachada o sea lo hacen para ganarse la complacencia de la sociedad diciendo acompañamos estos tiempos bueno hay un montón de organizaciones la otra vez hablamos de la soca gacay que es una organización coercitiva terrible de japón que también tiene un templo de mujeres donde supuestamente es dedicado para ellas y demás pero a nivel general las esclavizan laboralmente más o sea en todas las organizaciones coercitivas las mujeres es como que son puestas en un estatus de objeto no criar a los niños eh limpiar los baños eh limpiar los baños planchar limpiar los templos servir servirle al hombre eh son como esclavas ¿no? claro te digo los ministerios o trabajos que florecen son los relacionados con niños y con mujeres ya porque esas son las áreas o sea que 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 haces tú como mujer si tienes hijos pues buscas algo que puede hacer funcional ahí ahora las políticas internacionales bendito dios que están poniendo muchas leyes en favor de las mujeres pero tienes razón no cosas cosifican si tú buscas de los derechos 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 de las mujeres hasta tienen posiciones de declaraciones donde hablan de la justicia social de la violencia de la trata de personas pero me gustaría que lo reflejáramos a mí aquí y a mí me hizo mucha gracia ahora estos días que estaba leyéndolo me pusieron en la comisión de esclavitud moderno y trata de personas para ver cómo tienen una comisión claro entonces ya aquí no no lo tengo por acá pero por ahí tenía el que era lo que se me pedía a mí que yo para que yo lo realizara ¿no? entonces me hizo gracia cuando lo leí porque decía que tuviera un alto sentido de justicia social y no aguantaron no aguantaron no no pero lo más loco de todo esto es que tienen una comisión de trata de personas o sea son tratantes y tienen una comisión de trata de personas es como los testigos de Jehová los testigos de Jehová los testigos de Jehová tienen en su página un lugar donde dicen ¿por qué nosotros no somos una secta? a mí me encanta que muchas de estas organizaciones tienen apartados donde le explican a la gente por qué ellos no son una secta es como decir no yo no soy un delincuente por esto y por esto o sea es como que saben que está mal lo que están haciendo y tratan es como los pederastas que militan el tema de los derechos del niño, los derechos de la mujer se esconden detrás de eso como decir nosotros somos buenos nosotros no lo hacemos ¿no? mira te lo voy a poner así ahora que estuve hace dos tres años allá en México porque me mandaron de asistente al hogar de hombre de la esperanza era la única mujer ahí habían dos individuos ahí y hay escritos que yo mandé a mi director y no hizo nada obviamente ¿verdad? había un hombre yo creo que tendría como unos 25 años vive las 24 horas ahí que es lo que hace limpia es lo único que hace los señores que están ahí en el albergue de hombres le llevan Coca-Cola le llevan confititos le llevan doritos porque es un muchachito ya de hace muchos años ahí él se no se sabe cómo se llama porque él es mudo yo presumo que no es sordo porque a veces me volví a ver cuando yo le llamaba ¿verdad? pero eso es lo que él hace ahí limpiar 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 y no le pagan claro que no y yo en aquel momento busqué cómo él pudiera ir a estudiar mínimo para que se comunicara porque imagínese lo que es una vida donde tú no te comunicas con nadie a lo que la gente imagina debe ser algo espantoso el mayor Manuel Campos dijo que ya dejara eso por la paz que él estaba buscando un lugar si hubiera alguien de México y va mañana ahí está en la coloria Morelos en el Google lo encuentra súper bien puede que esté todavía ahí hay otro hombre este se llama Benjamín tiene 8 o 9 años de estar ahí como voluntario no recibe un salario yo escribí un comunicado donde le decía que qué se iba a hacer con él cuando yo me fuera de ese lugar porque ese señor tiene mucho tiempo de estar ahí no se está desarrollando como individuo no está percibiendo un salario y la verdad es que no es vida tampoco vivir ahí ¿está? no sé qué pasó con eso ese hombre también está muy acostumbrado a estar ahí ya él tendrá unos 38 años 40 una cosa así ya es grande pero ya él ya él buscó su forma de vida ahí no es lo correcto tener voluntarios que se estén haciendo eso si no perciben un salario o sea con una mano dicen una cosa y con la otra lo destruyen o sea trata de personas derechos de las personas violencia contra la mujer adiestro y siniestro ahora es lo que vemos ¿no? ¿cómo se hacen ricas estas organizaciones coercitivas? básicamente esclavizando a sus víctimas esclavizando porque claro si vos tenés gente que trabaja de forma gratuita ese dinero va a parar a algún lado ¿no? o sea no solo que no reciben un salario que las utilizás las coercionás las manipulás para que se transformen en victimarias y capten a otras víctimas les saquen el dinero las esclavicen laboralmente y es todo como una rueda ¿no? o sea ¿por qué son tan grandes? ¿por qué tienen filiales en todas las partes del mundo y recaudan tanto dinero? ¿por qué? como yo te decía hay organizaciones que ponen mucho dinero para captar subsidios para captar donativos y también se utilizan las víctimas se las esclavizan ¿cuánto dinero le quedaría a esta organización si realmente tendría que pagar sueldos como corresponde ¿no? y pagar impuestos ¿no? y que los donativos vayan donde van sería totalmente inviable ¿por qué? porque si vos pagas los sueldos y los donativos van donde tienen que ir no hay dinero que se pueda utilizar para otras cosas no no no